Empezamos ya con rebufo, vamos a rebufear... Rebufo... Que ya está, es para el rebufo nada más... ¡Dios! ¡Estás picado! Hola amigos, ¿cómo estáis? ¿Cómo os va la vida de Porticona Porticona? Y en el día de hoy estamos en un nuevo vídeo de... GTA V Online Carreras Y bueno chicos, en el día de hoy, como siempre, os dejo con una pedazo de carrera que hemos hecho con Dani y con Diego No quiero spoilearos mucho, quiero que simplemente veáis vosotros el vídeo y ya veréis que os lo vais a pasar muy bien Así que venga, os dejo con el vídeo ¡Suscríbete! 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 Dani Custom, lo empecemos, ¿eh? ¡Pero me lo quito poco por la laos! ¡Es verdad, el tío de este! ¿Cómo le va lo custom, eh? ¡Mierda, que no soy joder! ¿Qué le pasa? ¡No, no, no, no! Es que ni... ¿Quién es el segundo se empieza? Ni había empezado la cadera. A ver... ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, bien, de locos. ¡Oh, cállense, radio de mierda! ¿Se puede quitar, no? ¡Se me lo había quitado! ¡Me voy a apreciar por cambiar la radio! ¡Venga, puto, nero de mierda! Pues ya está afuera. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué hacéis ahí? Eh, Dani, ¿has puesto ayuda de los últimos? ¡Claro! ¿Que no lo notas, Diego? ¡No! ¡Es porque Dani custom, entonces! ¡Ah, sí, lo noto! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡No, no, no! Es que si Diego no notaba, era por algo! O... O, en realidad, no sé. Necesito... A mí me hubiera precipitado nada. A mi casa. Ah, vale. ¡Jolín!, ¿me he dado una de leches ahí? ¡No se puede hackear! ¡Pero! ¡En la abuela! ¡No se puede hackear! ¡No se puede hackear, Indy! que paso dieguito pero complicado a que se tiene encima de chistes esta hora dani a dani le gustan las pranx ya veo como dani pranx siempre a ver a choker le gustan los chistes no habia sido derecha izquierda a ver a ver a ver a ver a ver es que soy tonto de otra vez formida una radio de mierda a es que a tíxodo le encanta al dj eh socorro este tío si me hubieras tocado me hubieras de quitado de ahi a ver dale madre mía a tu casa por negro eh oye dani mira donde esta yvon no pasa nada habla de pillo cuantos son? 5 no? claro dieguito quedan 3 todavia hay tiempo de sobra yvon siempre la va a cagar si bien entonces hay tiempo por eso te dije dieguito vamos a recortar tiempo entonces que le paso? que le paso? que de que andan yo orando literalmente a est opportunity no es que se me va no 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 n ala Vale A ver... No te lo hago Es sin contacto No me lo quería por favor de mierda, tía Interior, Dani Estabas diciendo al lado, ¿eh? ¿Qué? A ver... Separemonos que se va a liar acá en las curvas siempre Luego nos reunimos, tranquilo Luego nos reunimos, que hacen hasta pactos y todo Ok, objetivo en común Dani, ¿dónde estás? Ahí en la curva A ver... Ah, no, no podemos reunirnos Ah, no, ya no Pues yo, todo no solo a mí ¡Uff! ¡Qué diablos! Me han metido un turbito o algo al coche este, ¿eh? ¡No, hostia! Estoy manteniendo triángulo, Iván Ah, vale, vale, no sabía ¡Dios, este turbo! Ya decía yo porque había tuvo un escape por los lados ¡Claro, Diego! Es que solo tenías que usarlo nomás Es que tienes que hackearlo, tienes que hackearlo Tienes que hackearlo Tienes que hackearlo ¡Pues hazte tu cago en NT, eh! No, no, hazte tu cago en NT, eh! Tú, gordo de ñiierda, tío, eh! Uff! como el diablo aquí vale vamos dios va bien no tiene si a ti te tengo 26 dani en este dime como que imposible dani en este estaba dc dijo bogotés en no No, no, yo termino el segundo, porque primero ya lo veía imposible. Lo hubiera visto posible si Tani estuviese al lado mío, pero como un juego de mierda se le toma con un looping. A ver... Mala... Uff... Me ha hecho... Bueno, Dashie Dain está en un cancún, el tío es mío. El tío se cae. No te da ni NT, ¿eh? No, si eso ya se sabía de antes. Comenzar con menos uno... Es verdad, ¿eh? Comenzar con menos un punto. Eso duele, ¿eh? Duele, duele. Vale, vale. Si dice lo mismo. Este tío... ¿Qué haces recordando cosas que a nadie le importan? A nadie le importa. Vamos a empezar la vuelta rápida, vamos a inventar que se ve en el fin. Pero si te has caído, ¡qué vuelta rápida! Pero ahora ha empezado la última vuelta, tío. Mierda, pero si no lo termino, no cuenta. Claro, eso es. Nooo, voy a acelerar. Tú vete lo más rápido posible, Diego. Ivan, lo alintezo un poco, a ver si... A ver si se hace mejor cosas. ¡36 segundos! Este tío casi hace doble NT, 40 segundos, ¿eh? No, este es tomadísimo. Te das, por dos. El t por dos, es menos dos. El t por dos, es menos dos. No, 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 no. No le permitas. ¿No le permitas, Diego? ¡Oh, qué da llego! ¡Tengo meta! ¡Tengo meta delante! Madre mía, qué carrera. Dios. Para adentro. Ivan, graba videos de GTA. Este tío... A ver, Dani... Pues me ha cogido visualizaciones... Los shorts del juego este que estoy subiendo ahora... El vídeo este de las enfermeras... Dios... ¿Cómo se cambia la cara? Dani puede que NT, eh... Un error mínimo y NT Estaba viendo a Dani, ah, vale... A ver, a ver, a ver... A ver, Dani... Ese muro, ese muro... Un poco de lauca es igual, ¿no? A ver... El giro... no sé yo, eh... No lo veo bien, el giro... A ver, toma, hostia... ¡Qué potra tiene! ¡Qué potra ha tenido este tío! Me vas a ver qué vuelta rápida... Sí, sí... Vuelta rápida... No, no... Vuelta rápida... Sí, sí... Se viene aquí... Vamos a ver... Estadísticos... Ah, venga... Es que el tío este es un cachondeo... ¡Dani el bebé! ¡Aquí estamos! ¡Dani tiene alerón! ¡Custom! ¡Ese tío! Empezamos ya con rebufo... ¡Vamos a rebufar! ¡Rebufo! ¡Rebufo! ¡Que ya está! ¡Es para el rebufo nada más! ¡Dios! ¡Ese tío! ¡Este ping-pong que lo habéis hecho! ¡Este ping-pong que lo habéis hecho! ¡Este ping-pong! ¡He rebotado contra Iván! ¡Y Dani ha empujado! ¡Y él sale volando! ¡He fue de la carrera! ¡Bueno! ¡Hemos hecho los tres! ¡Qué reaparecer! ¡No, solo los tres! ¡No, solo los tres! ¡No, los tres! ¡Si de puto gordo está ya! ¡Ago el hack! ¡Ago el hack! ¡Ago el hack! ¡Diego! ¿Lo hago yo también? ¡Uh! ¡Pues de mierda, eh! ¡Ha salido bien! ¡Dani, te tengo acá! ¡Con el hack te... ¡Uah! ¡Con el hack te alcanzo un montón! ¡Venga, vamos! ¡Mira, mira, mira donde estoy! ¡Pondo un stop! ¡Está dando Rihanna! ¡No, no! ¡Ya lo estoy escuchando, chaval! ¡Lo he puesto, chaval! ¡Hostia, de hecho! A ver... ¡Yo no te he hecho nada! ¡¿Cómo?! ¡No, no, 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 no! ¡Esto es increíble! ¡Ya empezamos a pinchar! ¡Hostia! ¡Que me voy a... ¡Este puto gordo! ¡Ok, ok! ¿Qué pasó, Dieguito? ¿Ya empezamos con bullying? ¡Ah! ¡Que estás aquí, Diego! ¿Qué te ha hecho? Es que... Como puto gordo dice que no hace nada nunca... ¡No, no, no! Me ha quedado muy agrisivo, digo... ¡Tengo relajado las cifras! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¿Dónde está? ¡Qué pesado poniéndola, eh? Pues me ha salido bien, chavals. A que luego digáis. ¡Oh! ¡Diego, Diego, no pinchas, eh! ¡Hostia, este tío! ¡He pinchado! ¡Mucha velocidad, tío! ¡Me cago en todo! Es que tercero es pinchar, ¿eh, Diego? ¡Son factos! ¡Dios! ¡Casi me voy! ¡Meno mal que no me he ido! ¡Ah, que igual! A lo mejor me he ido mejor irme. ¿Para qué me ir pa' el coche de mierda? ¡Ahí viene Vero! ¡Ahí viene Vero! A ver... ¿Ahí viene Vero? ¿Ahí viene a reclamar al bebé, a la domada? ¡Dios! ¿A la discusión, Dani? ¡Dani se desdoma, eh! ¡Son factos! ¡Dios! 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 ¡Ese salto ni en cars, eh, Diego! ¡Ese ni en cars, chaval! ¡Deberían grabar! perdón very sorry very sorry chaval es que me había creído me había creído chick hicks el punto pero lo había hecho bien lo había hecho bien qué robo qué robo no pasa nada no pasa nada no te he visto intentar el jaque cada vez no intenta vio dan y balo seguro siempre si estoy detrás tuya lo conseguí dice no ha hecho nada lo pienso hecho y lo conseguí asegurar esta vuelta asegurar de que asegurar de que chaval porque dani va más rápido que yo ya está custom no 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 porque dani va más rápido que yo en línea recta al diablo al diablo como dio esto bueno bien Diego interior Diego interior Diego interior cuando ya está delante mía Diego Diego, tócate Era una prank, era una prank Ya está, vamos a relajarnos todos ¿Ves? Yo exterior Y Dani se va a llevar un golpe ahora Diego, atento, eh No, no, Diego, Diego, vamos a calmarnos Oja, el ping ponga Está aquí, eh ¿Cómo que no, chaval? Si por tu culpa estamos atrás desde hace rato Claro, chaval, por el principio ¿Qué te crees? ¡Dioooos! Yo lo he avisado Yo lo hago, no lo hago No, no lo hago, como ha salido mal antes Hostia, Diego ¿Me has cogido el punto? Sí Hostia, es que yo lo he intentado hacer antes Yo he cogido el punto Has fallado turbo Ya, ya, ya Lo he visto ahí Chao Pero Diego, que he estado ni detrás, eh Claro, chaval, se estaba cayendo ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Dios, Dios! Interior, aviso Diego, hack ¡Ah! Dios, no Dios ¿Dios? ¿Dios? ¿Dani? ¿Qué ha pasado? ¿Dani? ¿Qué va a tener ese siguiente? ¡Eh, este tío a mí me vengas, eh? De que los rollos ¡Oh, chaval, es que siempre hay rollos en carrera! Pero con Dani, chaval, si no se habrán involucrado pierde gracia ¡Uff! Eh, bueno, igual ya es tu momento favorito Yo hoy voy a estar Hoy vas a ir a la peteramos, ¿sí? ¿Qué es eso? ¡Dios! ¿Dani no tiene ni idea de lo que es? Bueno, si sabes lo que es en el podcast Lo sabrás en español ¿De qué está hablando ahora? ¿Qué está hablando? Pet de la misis Diego ¡Esta es la música! ¿Qué? ¡Ah! Bueno, pues hoy puedo gritar todo lo que quiera No sé si en tu vez se hará Habrá Yo qué sé, tampoco lo miro Ah, es semanas que no salgo de casa ¡Dios! Dieguito acumulando en casa, ¿eh? ¿Estás siempre domado? ¿Por qué he domado? A mí nunca mandó de no salir de casa, chaval Nunca en mi vida mandó de eso ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, 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 no! ¡Vale, vale, vale! A JD sí que sabe lo que es eso No, vamos a por Diego No, 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 no Me ha intentado pegar ese tío y le ha salido mal a él, ¿eh? Sí, 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 Diego, lo que oyes ¡Hostia! Bueno, no, Dieguito, no pasa nada A veces haces el looping A veces soy primero ¡Ah, que este tío encima reaparece desde el punto, ¿no? ¡Vale, vale, vale! ¡No, no, 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 no! ¡Y se le va, se le va el coche! ¡Dani, bot! ¡Este tío! ¿Está empujado? ¡Hombre, chaval! ¡No, no! Es que ya está, enemigo público ¡Enemigo público! ¡No, es que cuando he hecho el hack He hecho un... Mira, una voltereta El 360 Y no sé cómo No hay que pillar a Diego, ¿eh? ¡Hostia, acá no se puede dejar Lo que hago usted en la barrera ¿Van? ¡Sí, sí, vamos, 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 vamos! ¡Espera, espera, espera! ¡Sí, sí! ¡Hombre, Lidia y Gaga en la radio! ¡Este tío! ¡Bruf, bruf, bruf! ¡Ah, este tío! Bueno, da igual No pasó nada, chaval Después de todas las tomadas ¿Qué te han hecho? ¡Tiene que cuando hay que hacer team! ¡Este tío! ¡Se acabó el team ya, eh! ¡Se acabó el team ya! ¡Este tío! ¡No había que hacer team ¡Y de la tremenda hostia! ¡No lo he hecho a postre! ¡No, no, no, no! ¡Vale, vale! ¡No lo he hecho a postre! ¡Hala! ¡Qué bien, eh! ¿Ha postado o no? ¡Estos tío! ¡No, no, Iván, Dios! ¡Estos tío! ¡No te lo puedo creer, tío! ¡De verdad! ¡Este es increíble ya, eh! ¡Es que es increíble! ¡Qué probabilidad había de que me cayera del cielo! ¡Dani! ¡Es increíble! ¿Pero te has tomado, Dani, o solo Iván? ¡No, Iván, Iván! ¡A mí me ha tomado! ¡Pfff! ¿Qué crees que a ti no me ha tomado? ¡Te cae el...! ¡Como que te cae el cielo! ¡Claro! ¡Lo estoy pasando y de repente me cae! ¡El cielo mía ha caído! ¡Sí! ¡Sí! ¿Y cómo no habéis explotado? ¡No sé! ¡Ah, que está aquí encima! ¡Este tío! ¡Yo creía que estaba allí al lado de Diego! ¿Qué haces aquí? ¡Si Diego está primero! ¡Si ya ha ganado! ¡No, Diego ya ha ganado! ¡Este tío! ¡Nas pebó! ¡Por su culpa! ¡No! ¡No me desagrada! ¡No me desagrada! ¡Claro! ¡Pegando a todo el mundo! ¡Qué diablos! ¡Hacemos recoint, chavales! ¡Vuelta rápida la tengo! ¡Entonces tenemos! ¡Bueno! ¡Empesamos! ¡Acrobatia bucle doble! ¿Qué ha elegido Diego? Esto es línea recta, ¿no? Sí. Sí, sí. Ya se ve al fondo ahí. Mierda recta. ¿Esta es una vuelta? Tres. ¿Por qué cambiamos de color, Diego? ¿Que no te gustaba el negro? ¿Qué te ha dicho tu coche? Es que por eso no hay full negro. Solo hay eso. ¡Ah, ya! Bueno, ya. ¡No, no, no, no! ¡Es que! ¿Quieres el azul? ¡Dale! Hostia, ¿qué es lo que está hecho? No, es que ya no puedes. ¡Dale, Diego! ¡Osa! ¡Osa empujar! ¡Ooooh! ¡¿Qué desecho?! ¡Dale! ¡Me cae como el culo! ¡Ah! ¡Que encima se la salva este, tío! ¡Dale! ¿Quién te ha empujado? ¿Te la han llevado tú solo? ¿Él solo, Diego? ¿Él solo? ¡Dale! Dios mío, ¿cómo has salido volando por los aires? ¿Pero cómo te has asistido tú solo eso? ¿Qué ha sido Diego, Iván? ¡Joder! ¡Qué asco de coche! Diego, como siempre, eligiendo las mejores opciones para él solo. Pero que para él, sí, sí. La primera vez que jugamos con este coche. Pues bullshit, tío, ya no lo coges más. ¡Hay que probar, chaval! Ya, pero ya no más. ¡Venga, vamos! ¿Cómo es que te animas jugando después de la tomada de antes? ¡No, Diego! ¡Nadie lo entiende, Diego! Yo creo que lo tiene en custom igual, ¿eh? Sí. ¡Venga, ya! No, no, este coche no está ni de mercado. Esto es una chatarra. Este coche creo que es coche de casino, ¿eh? Ya ves. Dios, apurando, apurando, apurando. Ok. ¡Venga, vamos! ¡No te lo lo tomando! ¿Qué es este, tío? ¡Dale, denle nomás! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¿Qué le pasa a Dieguito? ¡No! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Se me siente todo! ¡Me siente todo matar! ¡Ya estoy con vosotros! ¡Hola, Diego! Y me viene el otro que tiene por atrás. Venga, Iván, siempre más. ¿Te gusta, no? A mí lo que me gusta es esto, Diego. ¿Que no lo ves? Bien, por acá. Esto es lo que me gusta a mí. ¡Hola! Todos de casa. Pues para tener más o menos el nivel, chicos. El nivel. A ver, hackeo el puente. Me la juego por vosotros. ¡Oh, sí puede! ¡Sí puede! A ver, Diego. ¿Pero lo has hecho? Sí, sí, sí. No, yo no lo veo. ¿Cómo que mira? Te juro que lo he hecho. Eso sí. Las ideas a tu casa. Si te sale un poco mal, ya a casa. Obviamente, chavarle. En el otro, por lo menos, si te salía un poco mal, tenías un poco de espacio por la carretera que había, pero acá no. Bueno, le voy a girar bien al coche este, ¿eh? No es como los otros que usamos en esta carrera siempre. Aquí gira bien, ¿eh? Acá los tenemos actores. No te he hecho nada. No te he hecho nada. Vale, vale, vale. No, no, yo respeto. Yo respeto a todo el mundo. ¿Todo el mundo? Lo he adelantado limpiamente. Oye, ahí no podía por nada yo, ¿eh? Bueno, bueno. Oh, venga, Diego, aquí estamos juntitos, ¿eh? Hay que tomar a Dani Bot. Ahora sí. A Tel Eren, Iván. No, no, es que Dani hace de cordero, pero luego tremendo lobo, ¿eh? Claro. Tremendo traidor. Vamos. Iván, casi, Diego, pero no, no pasa nada. Cogemos turbo. Y por aquí. Vale, Iván, casi me hundes la vida. Casi, Diego, pero no, es que hay que decirlo todo. Vamos, Diego, que es el momento, es el momento ya para ir a poder ir. No, 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 te voy a chocar. Uy, cuidado con la caída, ¿eh? Contra el lado. Vale, vale, vale. Exterior. Bueno, Diego, ya veo que a ti también te gustaba el exterior, ¿eh? Sí. Ha caído ya este bote, ¿eh? Hay que hacer el Rupin rápido, Diego. Rápido, rápido. Vale, ocho segundos, ¿eh, Dani? Bueno, vamos. Muy silenciosos estáis, ¿eh? Tío, qué ching, tío. ¿Estamos hablando todo el rato? Para muerto hablar, ¿es tú el que no habla? Estoy silencio, ¿sí? Pues sí, Iván, te vas a matar. No, no, Diego. Hay que controlar. Está aquí ya adelante, que le he visto antes el alinón azul este que me lleva. Diego, una cosa es matarme yo, y otra cosa es matarme tú. Ha salido bien. Bueno, más o menos, se le ha... Vale, a ver, a ver, a dejar que hay el Rupin. A ver, Dani, va aquí a los que yo le he probado antes, yo le he intentado. A ver, Dani. Sí, pero se puede, ¿has visto que se puede? Se puede, se puede. No, no, eso sí van a matarme. No, Iván, no, no. Diego, me aparto. Yo no quiero decir nada, pero empieza la última vuelta, ¿eh? ¿Es que lo está contando? Porque última vuelta ya nos conocemos, a mí está de cero. Estoy esperando a Dani por la derecha. Si me quiere buscar él, vamos a la derecha. ¿Qué ha hecho, Diego? No, 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 no. Es que ya... Si tú coges de mi camino... Venga. Te he intentado explicar, ¿eh, Diego? Vale, Diego, estás a tres. Son factos que hay que arrancar. No pasa nada. Solo a mí la línea recta. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No hay alguien, 100% ¿De quién, Diego? Dime que de Dani Yo dije que no quiero rollos ¿Eso era la amistad? Ah, era la amistad, a ver... Quiero ver la que también, ¿eh? Si yo también... Uy, espera, esta no Aquí, 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 aquí ¿Por qué frenaste ahí, Dani? ¡No! ¡Muy bien! Venga, tío, nos quedamos igual Venga, Diego, qué buena, Diego ¿Qué ha pasado? Venga, Diego, ya no nos vemos No, yo, yo, yo Venga, venga ¿Quién se le ha liado? No, los dos, Diego Hemos hecho lo mismo, los dos ¿Quién te ha quedado en el 60% ahí? Hemos hecho los dos lo mismo, literal Lo mismo ¿Cómo que ya no se me ve? No, Diego, se le hace un posible He vuelto a hacer lo mismo Vale, me sirve, me sirve, me sirve, me sirve No, tranquilo, tranquilo No ha pasado nada Vale, 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 Diego No, no, vale, 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 vale De aquí en la carrera no vas a oler la meta En lo que te resta de carrera No ha pasado nada, chaval No, 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 no Primero Vale, de aquí en las próximas carreras Diego Enemigo Uno Enemigo Uno, Diego Seis A que me llevo la vuelta rápida Sí, los huevos rápidos te llevas Imposible, chaval ¿Este tío se cambie de baile de celebración? Este tío se ha cambiado la ropa Este tío se ha cambiado la ropa Venga, venga, vuelta rápida Y nada más, chicos Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Dadle un buen like si ha sido así Suscribiros al canal Si no lo estáis Los nuevos, muy importante siempre Y nada Y nos vemos en la próxima Venga, chao, chao Chao Chao